Es un día sin duda para celebrar no sólo la publicación en castellano del libro que hoy nos reúne aquí y por supuesto la presencia de una de sus autoras, Lindsay Armstrong. Thank you, welcome. Es también hoy un día para festejar la trama de alianzas y de solidaridades que han hecho posible este acto. El colectivo de prostitutas de Sevilla y Virus, una editorial con una línea marcadamente pro derechos que cuenta con títulos de primer orden en esta materia, pusieron a circular sus afectos políticos ya hace algún tiempo para que hoy estemos en Caladona agitando el debate y la lucha en favor de los derechos de las trabajadoras sexuales y es que, sabéis, sabemos, es una lucha que nos concierne a todas. Son muchas las organizaciones y entidades que han contribuido a que Lindsay pueda emprender esta gira maratoniana, por cierto, que comienza en Barcelona y que la va a llevar a nada más y nada menos que 11 ciudades distintas de la geografía estatal. No vamos a nombrar todas esas organizaciones, pero sí quisiéramos hacer una mención especial a Antígona, ese grupo de investigación feminista en el campo jurídico de la Universidad Autónoma de Barcelona, dirigido por nuestra compañera Encarnado de Lón, que, en colaboración con la Diputación de Barcelona, imparte los posgrados de género, igualdad y de violencias machistas. Este acto forma parte de las actividades académicas. Con este preámbulo paso a presentar a las compañeras que conforman la mesa. Ya habéis visto que esto parece el camarote de los hermanos Marx, somos bastantes. En primer lugar, Lindsay, Lindsay Armstrong, profesora de Criminología de la Victoria University of Wellington, autora, junto con Gillian Adel, de Trabajo sexual con derechos, una alternativa de despenalización, un libro que aporta elementos fundamentales para el debate feminista sobre el trabajo sexual en este momento. Lindsay lleva más de 15 años estudiando la repercusión del modelo jurídico neozelandés en la vida de las trabajadoras sexuales y aquí cabe recordar que Nueva Zelanda es el primer y el único país que ha apostado de forma práctica y clara por la despenalización del trabajo sexual. Nos acompañan también, y quiero darles un agradecimiento especial, a Lina Tamaison y a Sel, que harán la traducción consecutiva del INSI, cosa que, digamos, alargará tal vez un poco más el acto. Después le sigue un elenco de voces autorizadas en la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales. En primer lugar, Janet, portavoz de Putas Libertarias. A mi derecha, Marijose Barrera, portavoz del colectivo de Prostitutas de Sevilla. Muchísimas gracias, compañeras, por estar aquí hoy con nosotras. Cristina Garaizábal, una de las cofundadoras de ETAIRA y también parte de la Junta de GENERA. Y Laura Macaya, también de GENERA, en su dirección, en su orquestación. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias de nuevo, sobre todo, a Caladona. Es muy emocionante que un debate de estas características pueda llevarse en la Casa del Feminismo en Barcelona. Gracias a todo el esfuerzo de la editorial, Virus y el colectivo de Prostitutas de Sevilla. Lindsay, cuando quieras. Muchas gracias. Estoy inmensamente agradecida a todas las personas que han trabajado tan duro para hacer posible este evento. Especialmente al colectivo Prostitutas de Sevilla y Viras Editorial. Soy la doctora Lindsay Armstrong, profesora de Criminología en la Universidad Victoria de Wellington en Nuevo Zelanda. Pido desculpas porque muy español es muy básico, así que haré el resto de la presentación en inglés. Gracias. Gracias. Gracias so much for being here this evening. I really appreciate the opportunity to be here and to talk about this book. Before I start talking about the book and the issues that are relevant to it, I thought I would talk a little bit about who I am and my research and interest in this area. So I have been doing research in this area for 15 years now, having moved to New Zealand in 2007 from Scotland. And I went to New Zealand because I heard about the decriminalisation of sex work, which had been implemented four years previously in 2003. And I was aware of the problems of various forms of criminalisation, the problems that were being caused for sex workers. And I wanted to know how this worked. You know, I was so interested in decriminalisation. So over the past 15 years, I have been really fortunate to have the opportunity to learn about decriminalisation of sex work and to do research on issues that, for me, are deeply personal and really important to me and to work with and learn from so many incredible people within the sex work community and also the sex work research field. So my PhD research, I'll just give a brief overview of the research that I've done. My PhD research I completed between 2008 and 2011. I focused on experiences of street-based sex workers in New Zealand, looking at how the law had impacted on their safety and their ability to manage risk in the context of their work. And I found that in the decriminalised context, street-based sex workers could really take their time like screening clients so they could stand, you know, on the street and talk to the person for as long as they wanted to try and get a sense of, you know, what this person was like. And so it meant that, you know, it really helped with the management of safety because they didn't have to worry about being seen by authorities on the street because they could be there. So this research that I did for my PhD built on the findings of earlier research completed by Professor Gillian Abel, who undertook a very large study in 2007 to evaluate the impacts of the Prostitution Reform Act in the initial three years after it had been passed. And among the 772 sex workers who participated in this research, 90% felt that they had more rights under the new legislation. And this research also showed that the change in law had improved the power balance between sex workers and clients, with participants feeling more able to refuse to see clients they didn't want to since the law had changed. And the research also indicated that relationships between sex workers and police had improved with the police now being seen more as, you know, a source of help if you need it and want to contact them rather than, you know, someone who is going to criminalize you and abuse you. So since finishing my PhD in 2011, I have continued to be involved in research and activism on sex workers rights. I work in partnership with the New Zealand Prostitutes Collective, which is New Zealand's sex worker-led organization. And as you will read in the book, they really are responsible for sex work being decriminalized in New Zealand. Their activism made that happen. They're really amazing, amazing activists. And I feel really grateful to have worked with them. So I worked with them in partnership on a project focused on how sex workers were experiencing the anti-trafficking framework, which had a particular focus on Section 19 of the Prostitution Reform Act, which I will talk about a bit later in the presentation. It's one of the weaknesses of our legislation and one of the problems with it. But I'll talk about that a bit more later in the talk. So how I approach my research in this area is inevitably informed by my worldview. And it's important to be transparent about that. So I'm a feminist and I believe that we must respect people's choices to do what they want to do with their bodies. And I think that attempts to control women in particular from using their sexuality in ways that suit them as abolitionist campaigners do in this area merely reproduces patriarchal power dynamics. It does the work of patriarchy. I believe that sex work is work and as such, it has the potential to be exploitative, as is the case with any form of work. And as such, it's essential that sex workers have rights so that they can challenge exploitation if it occurs without fear of their entire existence being threatened. And so relatedly, I believe that it's essential that sex workers are listened to. You know, they are the people who are directly impacted by these laws and policies. This is not an intellectual debate. This is about people's lives. So that's just to give you a little bit of background to who I am and the research that I've done. I'll move on now to talk a bit more about the book and how that developed. So the idea for this book initially emerged in 2017. I had become very frustrated by a whirlwind of myths, misinformation about the New Zealand model of decriminalization that had been circulating internationally in this particular year. So as the first country to decriminalize sex work nationwide, there has been a lot of interest in the New Zealand model internationally. And as I briefly outlined in the introduction to this talk, we've had a lot of research in New Zealand. You know, we have a lot of evidence that shows that there have been positive impacts for sex workers through decriminalization. However, despite this evidence, abolitionist campaigners outside of New Zealand have continually characterized the New Zealand model of decriminalization as a failure. And so I observed this. This is still happening now. But back in 2017, it was very, very prolific. And the stories that were being told by abolitionists about New Zealand really did not reflect what I had learned from over a decade of doing research, nor the research of other academics such as Gillian Abel, who had been working, you know, for several decades in this context. And it certainly did not reflect what sex workers were saying about their experiences. So abolitionists were making a number of claims about New Zealand and the consequences of decriminalization at this time. So among these claims were that the size of the sex industry had grown exponentially since decriminalization. That clients could do whatever they liked with sex workers. And also that trafficking was rife, but it was undetected. Instances of violence against street-based sex workers were being used by abolitionists to argue that decriminalization had done nothing to support the safety of sex workers. Absolutely no evidence existed to support these claims. And in fact, they were completely at odds with what the research actually showed and what the legislation actually does. So I was reading all of this and just getting really, really frustrated because, you know, it was not reflective of the reality at all. And so while arguing that the New Zealand model had failed and ignoring all of the evidence on the benefits and protections written into the law, abolitionist campaigners were calling for the adoption of an alternate approach. So they were saying, you know, the New Zealand model that hasn't worked, you know, don't, you know, don't do that. And they were calling for an alternative approach, which is commonly known as the Nordic model, because it was, you know, initially adopted in some Nordic countries, which involves the criminalization of clients and other third parties. So unsurprisingly, sex workers do not tend to be supporters of this particular approach. In fact, sex workers in all corners of the world have been calling for decriminalization for decades. And there is a wealth of evidence that the Nordic model approach, which is promoted by abolitionists, harms sex workers. There's evidence from Sweden, from Norway, from France, from Canada, from Northern Ireland and the Republic of Ireland, which has clearly demonstrated that criminalizing the purchase of sex and other third parties has a range of negative impacts on safety and well-being for sex workers. There is absolutely no evidence which indicates that such legislation is beneficial for sex workers. All of the evidence points to harm. So as someone who believes very strongly that policies and laws should be informed by evidence and that populations directly impacted by those laws should be carefully listened to in the formation of them, I felt very, very frustrated, you know, reading this promotion of a policy approach that had resulted in harm and then the dismissal of another one that we had really strong evidence is actually helpful for that population. So the idea for this book was born out of this context and this frustration that I was feeling observing these inaccurate stories that were being told about New Zealand by abolitionists, many of whom had never even been to New Zealand, you know, very, very frustrating. And so it was clear that it would be useful to document the evidence that we had to try and correct some of this speculation and misinformation, particularly given it was now well over a decade since decriminalisation had passed. So the aim of the book was to kind of gather together this evidence, to re-evaluate the evidence and to ask some new questions about how things were working and, you know, what might be some of the weaknesses, what might, you know, what else might we need to do in New Zealand to actually improve the model that we have. So I approached my colleague, Professor Gillian Abel, to ask if she would like to co-edit this book with me that I had sketched out some ideas for. So Gillian, Professor Abel, has been doing research in this area for several decades now. She led the research to evaluate the impacts of the Prostitution Reform Act that I referred to earlier. And I've been very grateful to have had the opportunity to work with her over the years. And I was very grateful that she agreed to work with me on this book. Although I'm here talking about the book today, it's really a collective, it was a collective effort. And the success of it is the outcome of all of the contributors to it. So in addition to my research and Gillian Abel's research, it includes chapters from other prominent activists and scholars. So this includes a chapter from the New Zealand Prostitutes Collective, which was co-authored by Dame Catherine Healy, the founder, one of the co-founders of the collective, Chanel Hattie, and also Anna Pickering, who collectively hold a vast amount of knowledge and lived experience of the process of fighting for the rights of sex workers and making change a reality. It also includes chapters by prominent criminologists, so Emerita Professor Jan Jordan and also Dr. Michael Roguski. There's also multiple chapters featuring newer researchers in New Zealand, such as media scholar Dr. Gwynne Easterbrook-Smith, Dr. Fairleigh Gilmore, Dr. Carissa Sheldon, and also master's graduate Shannon Moore, who conducted the first ever piece of research with clients of sex workers post decriminalisation. And I was very lucky to be Shannon's supervisor for her master's research. So I really want to strongly acknowledge the contributions of all of these authors, and to emphasise that this book is the product of all of our collective work and all of our collective knowledge. And I feel really, really grateful to have had the opportunity to work with all of them. So the book was first published by Bristol University Press in the United Kingdom in 2020. And I also want to acknowledge them and our fantastic editor, Rebecca Tomlinson, who worked with us and helped us make the book a reality in the first instance. So that brings me to the very lovely story of how the book has come to be published here in Spain by Virus Editorial. So in June 2020, I received an email from Colectivo Prostitutas de Sevilla. And they had seen some Twitter posts that I had made about the book, and they wanted to read it. And I was so happy. I was so thrilled to get their email. And so I arranged to get a copy to them that could be put through translation software, so it could be read. And a few months later, the collective got back in contact to see that they wanted to have the book translated into Spanish. And they had found a possible publisher in Spain. I couldn't believe it. I was so excited, you know, that they, you know, that they wanted this to happen. I had no idea how the process would work. But I put them in contact with Bristol University Press. And the collective then brought all of the people needed together to make this happen. So this book is being published here in Spain by Virus Editorial because of the work put in by Colectivo Prostitutas de Sevilla. None of this would be happening without them. My ultimate goal through research and writing in this area is always to support the fight for sex workers rights, to support the advocacy of sex workers. And it means so much to me when, you know, I actually have the opportunity to do that. And I'm so grateful that they chose this book as a project, you know, to advance debates and understanding of decriminalization and sex workers rights and what it could mean for sex workers in Spain. And on that note, I just want to acknowledge the absolutely phenomenal activism that sex workers are doing throughout Spain right now to challenge abolitionist discourse and policy proposals that could harm sex workers. And I just want to say that you shouldn't have to fight to be heard. It is a real injustice that sex workers are not being listened to. You know, sex workers should be respected as the experts on sex work. And I stand in solidarity with sex workers in Spain. And I hope that people who hold decision making power will start listening. OK, so why should people read this book? OK, so here's my pitch. OK, so to make policy that really makes a difference in people's lives, we need to listen to those who are directly impacted. Several chapters of this book would not have been possible without the contributions of sex workers whose experiences span three decades. Their words and experiences form the basis of this book and offer an insight into the possibilities that decriminalization could offer here in Spain. Importantly, though, in the book, we don't sugarcoat it. So we reflect on the limitations of the New Zealand model and what could improve. And these insights mean that other countries like Spain, you know, have an opportunity to do it better, to develop a model of decriminalization that surpasses what is in place in New Zealand, that makes an even stronger contribution to sex workers rights. A model that's truly inclusive of all sex workers and enforced the same rights and protections to everyone. So a significant limitation of the New Zealand model of decriminalization is that it only applies to New Zealand citizens and permanent residents. And the problems this has caused and why other countries should not replicate that are covered in detail in the book. So it offers lessons on what, you know, not only what has worked well, but what is not, you know, is not working well. And finally, it's worth reading because the book tells a unique and important story. It tells a story of how sex workers in New Zealand fought for change and how they were listened to. So to conclude, when sex work laws are under debate, it is crucial that the range of evidence is carefully considered and that sex workers are listened to and that their rights, wellbeing and safety are at the forefront of any decisions. Are sex workers being listened to in Spain? Are the rights of sex workers being prioritized by policy makers? What does the evidence suggest would make sex workers' lives better in Spain? What are sex workers saying they want? I hope that people will read this book and ask themselves these questions. Muchas gracias. Thank you very much for your time. We still have time for the members who join us at the table, starting by Janet, can also introduce questions that will allow us to open the conversation. That's why we've come here. Good afternoon to all. I'm glad to meet you. For me, it's a privilege to be able to share this space with colleagues in an important initiative of a community of sexual workers like the Protected Protected Sevilla. We have been doing a policy policy over 15 years ago, with the civil law, which is a way to protect, a way to regulate our libertades. Yo pertenezco especialmente a un colectivo muy vulnerable que somos las que trabajamos, captamos los clientes en la vía pública y por tanto somos las más perseguidas, las más estigmatizadas y criminalizadas. Es verdad que durante todo este tiempo de incidencia hemos conseguido cosas, pero hemos conseguido cosas por una voluntad política. Nosotras en Barcelona no se nos aplica ni la ley de extranjería, ni la ley mordaza, ni la ordenanza cívica. Evidentemente fue con el gobierno de Javier Trías que le plantamos cara, le hicimos una incidencia política que lo escrachábamos por donde iba y a raíz de eso nos abrió la puerta a la institución. Luego con el cambio político de Barcelona en común siguieron estando, nuestra posición seguía siendo de poder y por tanto también agradecer. También agradecer la voluntad política en un momento dado cuando habían ciertas personas que querían hacer el trabajo de la policía y nos perseguían por la calle. Estos individuos pues ocasionaban violencia hacia nuestro colectivo y conseguimos que por medio de una persecución por redes sociales que hicimos a Galapín, tuviéramos la única mesa que existe de violencia machista, trabajadoras sexuales en el reino de España. Creo que es un ejemplo a seguir, que con voluntad política logramos libertades, que dejemos de juzgarnos que en un sistema capitalista, patriarcal, colonial y clasista estamos obligadas a trabajar y la única forma en la que tenemos que hacerlo es a través de nuestro motor de fuerza que es nuestro cuerpo y cada una decide con qué parte de nuestro cuerpo tendremos más rentabilidad. Creo que la moralina judío-cristiana o la ética que muchos nos quieren imponer, tenemos que ser conscientes que venimos hace más de dos siglos las mujeres trabajando para un sistema capitalista que se beneficia de nuestro trabajo, que siempre nos ha tutelado y que es hora que en este siglo XXI digamos basta, nos pongamos despié y continuemos por nuestro camino ya que tenemos una única vida, una única oportunidad y yo no quiero vivir, morir trabajando, sino quiero morir viviendo la vida. Gracias. Pues nada, estamos de parto, hemos parido medio libro. Trabajito que nos ha costado, me cago en la leche. Pues nada, el colectivo de prostitutas de Sevilla nació para hacer incidencia política. No nació para debatir si trabajo sexual es trabajo porque está claro que para nosotros trabajo sexual es trabajo. No nacimos para entrar dentro del debate abolición y regulación porque nosotras no hemos pedido ese debate. Si alguien quiere debatir con nosotras que debata si nos quieren clandestinas o si nos quieren con derechos. Pero en este espacio, ahora, ya no hay más debate. Aquí ya se ha terminado el debate al lado nuestro. En los espacios que nosotras organicemos no entra ningún debate. El único que entra es en qué lado te quieres poner camino a la despenalización hasta que los derechos laborales de las trabajadoras sexuales sean ley. Y esas son las incidencias que nosotras hemos querido hacer. No teníamos dinero porque hacía nació el colectivo de prostitutas de Sevilla sin pasta. Pedimos dinero hace como un año y medio, cosa así. Lo primero que hicimos fue enterarnos cómo estaba el plan. Y pedimos dinero por la ley evolucionista, por la ley del CSIC que iba a salir para hacer una campaña política. La campaña política ha sido Derecho a la Escucha. Es una campaña que hemos hecho que al principio nació el año pasado para octubre o cosa así. En septiembre recibimos nosotras el dinero, 31.000 euros. 31.000 euros que hemos gastado en contratar a tres compañeras que saben de comunicación para hacer una campaña que ha durado hasta el mayo. También lo que queríamos hacer era la traducción del libro desde el primer momento para terminar con el debate de abolición y regulación. ¿Por qué ese debate la han sacado el movimiento abolicionista para sacar lo peor que nos atraviesa a nosotros desde los derechos laborales? Nosotras solamente hemos montado en un debate que se nos han impuesto, que nos han impuesto en todos los espacios donde hemos estado, porque era el único debate que se daba. Nos ha costado mucho arse a la voz. Hemos sido boicoteadas en un montón de universidades. No se nos han permitido hablar en los espacios universitarios. El movimiento abolicionista lo que ha hecho es lo que ha querido hacer siempre. Invisibilizarnos, dejarnos solas, que ustedes aparte de nosotras. Luego cuando ya ha visto que nos hemos metido dentro de las universidades y en todos los espacios, lo que han hecho es no escucharla, no oír, no escucharla, boicotearla y que no hacer la voz. Se nos han acusado de prosenetas por todos los espacios donde hemos estado. Hoy en día hay una plataforma que se llama Plataforma Esto Abolición en que está formada por los amos de la prostitución, por los dueños de la publicidad, por publicita, por camarero. También hay trabajadoras sexuales, pero hay trabajadoras sexuales que no están politizadas. Simplemente la han sacado con toda la rabia porque se han puesto contacto con ella a través de la publicidad que nosotras ponemos y le han contado lo peor. Esto va a ser la traca y todo. Estos señores nos tenían que haber dado de harta como trabajadoras de alterne desde el año 1988. Entonces lo que se hace es crear otro modelo de prostitución. Otro modelo de prostitución donde nosotras tenemos que pagar el hospedaje en forma de hospedaje para que ellos no tengan relación con nosotras entre 50 y 120 euros una cama. Hoy en día, hoy en día, se está creando otro modelo de prostitución. ¿Cuál? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nuestras compañeras... Lo que sí sabemos es que muchas compañeras no están siendo en muchos territorios, compañeras en situación irregular, no se le está dando plaza. Desde que Irene Montero pidió el cierre de los clubs por un brote de COVID. Un brote de COVID que había salido del coño de la puta, vamos, que no la había traído los clientes, sino que seguro, seguro, seguro que salió de nosotras. Y entonces por eso cerraron los clubs. Y por eso le pidió a todas las comunidades autónomas que cerraron los clubs. Cuando llegó ese momento, nosotros sabíamos lo que iba a pasar, que a nuestras compañeras le iban a expulsar porque el movimiento abolicionista institucional iba a dar caña en los clubs, a base de redadas, redadas por la ley de extranjería. Ahora nos están dando de alta muchos clubs a muchas compañeras, dos horas, como trabajadoras de alternes. Y quiere que se la lavemos. Se la lavamos si en el año 1988 lo hubieras hecho. Hoy, otro modelo de prostitución porque no sabemos dónde están nuestras compañeras que no se le están dando plaza en los espacios donde antes se le daba plaza. ¿Qué está pasando con ella? El movimiento abolicionista institucional nos ha perseguido, nos ha acosado y ahora no las protege. Esto es lo que va a pasar con la ley abolicionista. Lo mismo que iba a pasar con la ley del CSE. ¿Por qué hacemos nosotros la campaña del derecho a las cuchas? La campaña del derecho a las cuchas no la hacemos pensando que podemos terminar con la ley del CSE o con la parte que a nosotras nos atraviesa. Nosotros la hacemos para reducir daño, creyendo que no tenemos fuerza para mucho más. En un proceso con partidos políticos de la izquierda, con el movimiento académico, con el colectivo feminista de todos los territorios, a base de mucho trabajo se consiguió reducir daño y reducimos el prosenetismo no coactivo y la tercería locativa. No pudimos sacar los anuncios sexistas, ¿no? Y hoy en día muchos espacios donde nos anunciamos ya no nos podemos anunciar. No pasa nada. Se alojan esas páginas en otro espacio donde no está con el territorio español en otro dominio y a tomar por culo. En tres meses tenemos publicidad otra vez. Como la publicidad sexista. Esa que Zapatero dio subvención a los medios de comunicación le quitaba las subvenciones y los amenazaba para quitarle las subvenciones para quitar los anuncios sexistas. Entonces venían comerciales a que nosotras posicionamos los anuncios en esos periódicos. Y esos mismos comerciales, cuando teníamos que salir en las páginas de contacto, vinieron. Es decir, que las mismas medios de comunicación que antes se jartaba comer pan de coño a través de los anuncios y digo comer pan de coño y prosenetismo. Porque cuando se cobran los anuncios más caros de lo que se cobran los demás, solamente por el hecho de ser puta, todo lo que se cobra además es prosenetismo. Y esos mismos son los que montaron otra vez las páginas. Nosotras tenemos que tener un espacio para trabajar, para anunciarnos. Y estamos de acuerdo con lo que hay alrededor, ¿no? Con los clubs, no estamos de acuerdo con los clubs, estamos de acuerdo con el espacio. Pero lo que queremos son derechos laborales para nuestras compañeras que están allí trabajando. Lo que no queremos es que vengan a repartirnos condones y hacernos la prueba del SIDA. Que es lo único que viene. Mayoritariamente en la mayor parte de los territorios. Pero no viene a ser una incidencia. Nosotras lo que queremos es hacer una incidencia política. Camino a la despenalización de la prostitución. Porque no se nos puede decir víctima y a la misma vez penalizarnos y murtarnos. Porque a nuestras compañeras que tienen murta, que están en situación irregular, le pesan como antecedentes penales. Porque no pueden cambiar su situación de irregular. Queremos un modelo pro-derecho. En que luche contra las ordenanzas municipales. Queremos unos estudios reales. Creados ahora, no hace diez años. Que nos sirva para hacer incidencia política en los plenos de los ayuntamientos para cambiar, por ejemplo, las ordenanzas municipales. Pero esas ordenanzas municipales no solamente nos atraviesan a nosotras. Se las atraviesan a los compañeros sin techo, a los manteros, a los compañeros cantantes de calle, a un montón de compañeros. Pero la despenalización no va solo con las trabajadoras sexuales. Va con un montón de colectivos más. Y espacialmente en todos, todos, lo que nos atraviesa es la ley de extranjería. Y en esa tenemos que estar unidas. Por eso es este libro. Siempre nos preguntáis qué podemos hacer, en qué sitio nos ponemos, qué es lo que hacemos. Y ustedes pensen que las putas hemos nacido sabiendo qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros sabemos qué es lo que queremos, pero no qué es lo que tenemos que hacer. La primera jornada de Sevilla, en la Universidad de Derecho había un chorro de académica. Todas llegaban y me decían, yo tengo un estudio de no sé qué, yo de no sé cuánto. Y yo lo pregunté, en medio de allí, de toda la sala, digo, qué chorro de académica. Yo no sé esta gente, ¿para qué cojoño nos sirven? A pie de tajo. Cuando me entero, lo voy a decir. Y se lo comenté hace un año. Y bueno, esto funciona por jerarquía y hay que pegarle pataditas desde abajo a las compañeras. Entonces hace como un año, en julio de este año pasado no, sino del anterior, me vine a Sevilla, porque como las putas no tenemos dinero, tuve que esperar a cobrar la paga doble de la paga de viudidad, ¿vale? Para poderme venir para acá y poder enrea. Lo primero que hicimos fue hablar con Encarna Bodelón. Y Encarna Bodelón contando la situación que teníamos con la liderazgo. Y luego otra situación era, ¿qué estamos persiguiendo? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿En qué estamos poniendo el punto? Y había un punto común entre muchos colectivos, que era el modelo no-zelandés. Y entonces nosotros lo que hemos querido traer es el modelo no-zelandés. ¿Y ahora qué? ¿Hacer los deberes? Y ya. Estudiar. Ya ve dónde os ponéis. ¿Vale? Las politólogas que nos digan esto cómo se puede poner aquí. Los estudios a la carta. Por favor, no estudiar ahora qué es lo que nos pasó en pandemia. ¿Vale? Ya las superamos. ¿Eh? Seguimos igual. A las putas boicoteándolas. ¿Eh? Lo que queremos es eso, saber. ¿Cuáles son las herramientas y los saberes que los demás tienen para que esto se ponga en marcha? Y que con una lucha conjunta entre todas hemos conseguido que la ley del CSI reduciera daño. Lo que pasa es que aquí hay un tema político y nos tenemos que cagar. Nos duró la alegría 24 horas. Porque a las 24 horas presentó las del PSOE, una ley abolicionista, donde nos van a dar más caña todavía. La ley abolicionista no la podemos parar porque esto es un pacto político. En con 350 diputados, así que para qué vamos a liar los partidos políticos afines a nosotras con enmiendas y mamoneos a presionarlo más, si es que no salen las cuentas. Las cuentas no nos salen. Así que esperemos que haya muchos problemas, que las del PP y las del PSOE se peleen. No, no, que se peleen los machos del PP y del PSOE, que a las mujeres les importan una mierda. ¿Qué les va a importar a eso? La gamarra y la calvo cuando les den la gana de hacer estrategia política. Van afuera también. Frenar la ley de la manera que sea, haciendo activismo en la calle. No sé, ya inventaremos, que para eso nos vamos a reunir ahora dentro de un ratito para cotillear y ver cómo lo vamos a hacer. Pero hay que frenar la ley. Si de aquí a junio no sale, ya no sale luego porque ya hay el tema laboral, el tema... Bueno, eso. Y que nosotras, que aquí lo que pasa también es que el movimiento feminista, abolicionista, hegemónico, shungo, el que nos ha expulsado todas, a las putas, a las no putas, bueno, a las que somos muy zorras. Eh... El movimiento, el movimiento abolicionista, lo tiene ya todo marcado. Nosotros tenemos que empezar a hacer otro tipo de estrategias y otro tipo de luchas. No podemos seguir la agenda de ellos. Tenemos que marcar nuestro propio camino y nuestra propia lucha. Es un camino conjunto. Yo estoy hoy muy contenta, muy contenta, muy contenta, de verdad, feliz como una perdida. Porque es la primera vez que yo me siento arropada en un espacio en Barcelona, y he venido mogollón de veces, con las alianzas históricas que siempre nos acompañan. Porque si nosotras estamos aquí, es porque las putas de Taira, las pilinguis de Taira, nos parieron. Que es como nosotras le decimos a las aliadas, pilinguis. Porque no sois putas, pero estáis bastante puteadas. Solo pedimos, solo queremos eso. Acuerpamiento. Que ya no hay debate. El camino. ¿Dónde está? Y cada uno lo suyo. Y que para esto necesitamos mucho el mundo académico. Y que yo fui a hablar con, 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 con Encarna Bodelón, que yo estoy muy contenta con mi encarna y todas esas cosas, pero que necesitaba académicas migras. Porque si no, aquí no nos revisamos tampoco los privilegios ni la blanquitud. Y entonces, pues nada, aquí también tenemos ya compañeras migras académicas que nos están acompañando. Sabemos también, y lo digo porque seguro que por aquí hay putas, pero no dan la cara por el estigma, por 20.500 cosas, pero posiblemente putas muy estudiadas. Y ya por favor, unirse, va al grupo de motos, donde van a estar las demás, marcarles el paso, mi hermana, en que somos las putas que estamos politizadas, que estamos en la línea de saber que es lo que queremos, las que tenemos que marcar el paso, porque la lucha es cadera con cadera, no hay tutelaje. Es una lucha cadera con cadera y atravesando a más colectivos que están vulnerados por la persecución, lo mismo que nosotras, el acoso policial y la violencia institucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve, porque con el calor que hace y el tiempo que llevamos, soy cofundadora, soy Cristina Graizábal, cofundadora del colectivo de Taira. En 1995 creo que fuimos el primer colectivo que desde el feminismo empezamos a plantear los derechos de las trabajadoras del sexo junto con trabajadoras del sexo, ahí dentro. En una época en la que no era fácil, como os podéis imaginar, dar la cara como trabajadoras del sexo y por eso quiero hacer una mención especial a Margarita Carreras, que está ahí metida. Bueno, que fue de las primeras mujeres aquí en Barcelona, junto con otras en Madrid, que dieron la cara en una época muy difícil, y que incluso salieron a recoger el Goya en plena televisión, el Goya que le tocó a Manu Chao por la canción de la película Princesas y que lo recogió Margarita ahí con dos narices, que se subió al escenario a recogerlo. Quiero decir esto porque también estoy muy agradecida que ahora tanto el colectivo de prostitutas de Sevilla como Virus, como Lindsay, hayan hecho esta investigación y se haya publicado. Cuando nosotras empezamos, estábamos por los derechos de las trabajadoras del sexo, pero no teníamos ni idea de cómo se podían concretar estos. Lo único que sabíamos es que las trabajadoras del sexo tenían que tener la voz en esto y se las tenía que escuchar. Y que el trabajo sexual era trabajo. Más allá de esto, no sabíamos mucho más. De hecho, una de las guerras siempre fue con los abolicionistas que planteaban que había dos alternativas, abolición o regulación. Y nosotras decíamos, no, nosotras no estamos por la regulación. Por la regulación estuvo Ciudadanos cuando existía, si os acordáis, que lo que pretendía era legalizar a los empresarios y a los clubs, pero no reconocer que ahí había una relación laboral y, por lo tanto, no reconocer los derechos de las trabajadoras. Entonces, yo no sé si nos va a dar tiempo, sobre todo por el calorón, ¿no?, que está haciendo y los tiempos, pero sí que me gustaría, ¿no?, si luego Lindsay puede explicar precisamente un poquito más cómo en la ley de Nueva Zelanda, porque a nosotras en ETAIRA cuando llegó la ley pensamos esta es la solución, ¿no?, pero entendiendo también que la despenalización no es sólo despenalizar, sino que es también poner en danza toda una serie de leyes menores que no tienen que ver con el código penal para garantizar los derechos para que las trabajadoras puedan luchar contra la explotación, porque evidentemente en el campo del trabajo sexual, como en casi todos los trabajos que dependen de terceros, hay explotación laboral y mucha. Entonces, a mí me gustaría si ella puede concretar después un poco más cómo fue la participación de las trabajadoras del sexo en la elaboración, ¿no?, de esta salida de despenalización que canales tenían y cómo la despenalización atendía también a otras leyes de otro rango que no era el código penal, pero que sí que facilitaban o garantizaban esos derechos, ¿no?, porque si no, a nosotras recuerdo que eso fue de las cosas que nos sorprendieron, ¿no?, pero la despenalización, bueno, pues que no se penalice, bueno, esa es una parte, pero luego hay que garantizar también otras cosas. y yo con esto creo que le paso la palabra a Laura Macaya. Bueno, ¿sí?, ¿se oye bien?, ¿sí? Bueno, voy a... Yo soy Laura Macaya de Genera, una asociación que existe desde el año 2003, ¿no?, muy siguiendo, evidentemente, en la línea y con esa luz, ¿no?, que aportaba la experiencia de Taira, ¿no? Yo formo parte, como parte del equipo, formé parte hace años y ahora hemos vuelto a retomar y siempre hemos estado colaborando con esta entidad en la ciudad de Barcelona que se dedica también, pues, a toda la cuestión de la incidencia política, pero también al acompañamiento, al empoderamiento de las trabajadoras sexuales, a la detección también a partir del trabajo en espacio público, pero también en clubs, en pisos y demás, a detectar también cuáles son las vulneraciones de derechos que se están dando en esos espacios que, evidentemente, no están exentos de explotación laboral, no solo de violencias, ¿no?, que efectivamente las trabajadoras sexuales, pues, seguramente, evidentemente, también por un estatuto estigmatizado reciben violencias, también como otras mujeres, pero también, sobre todo, fijarnos en la cuestión que tiene que ver con la explotación laboral en esos contextos, que, evidentemente, la explotación laboral es una condición necesaria en cualquier marco capitalista laboral y más, efectivamente, en un marco en el que no hay derechos, ¿no?, y, por tanto, también detectar todo eso para poder articular esa denuncia y esas luchas en defensa de la necesidad de articular derechos laborales para las trabajadoras sexuales y tender también a ese modelo de la despenalización, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el trabajo que venimos haciendo y que vienen haciendo otras compañeras en GENERA y yo quería, bueno, evidentemente, el marco que, y lo que ha explicado Lindsay, pues, está muy lejos, ¿no?, del contexto que tenemos actualmente en el Estado español, ¿no? Ya lo ha apuntado María José, ¿no?, muy, muy bien. O sea, tenemos una, 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 una ley del solo sí es sí que finalmente acabó sacando aquellos artículos que tenían que ver con la prostitución, excepto la cuestión de la publicidad ilícita cuando, ¿no?, cuando, con anuncios sobre prostitución. Bueno, hablan exactamente de promover la prostitución, que no sabemos muy bien tampoco qué es a la hora de aplicarlo, pero, en fin. Tenemos también toda la cuestión que tiene que ver con la nueva propuesta de ley del PSOE, de la que también hablaba María José, que penaliza el convenir servicios sexuales, ¿no?, que ahí se nos abría esa posibilidad y ese peligro de que una interpretación extensiva pudiera llegar incluso porque dejan de hablar de prostitución y pasan a hablar de trabajos como de actividades comerciales, y entonces se abría también la discusión sobre la pornografía, no sé si os acordáis, ¿no?, de esta cuestión de si también se iba a pasar a penalizar la pornografía con una interpretación extensiva de ese artículo, se penaliza, bueno, ¿no?, toda la cuestión de negar la posibilidad de consentir de las trabajadoras sexuales y toda la cuestión que tiene que ver también con penalizar el alquiler de espacios con fines de, con un lucro, ¿no?, de prostitución, ¿no?, que como bien sabemos, pues desoye completamente la realidad del trabajo sexual cuando también sabemos que hay muchas trabajadoras sexuales alquilando espacios de forma autónoma, ¿no?, para organizar el trabajo en pisos, ¿no?, que no siempre son en formas de contrataciones a terceros, sino que eso también va a dificultar el trabajo, ¿no? Bueno, tenemos este marco, aparte de la Ley Mordaza, que también tiene una implicación respecto al desarrollo del trabajo sexual. Estábamos hablando de la cuestión también de la Ley Mordaza. Cuando estamos hablando de despenalizar, estamos hablando también no sólo de las normativas penales, sino también de otras, como puede ser la Ley Mordaza, que además de afectar, evidentemente, a otros colectivos y a las disidentes políticas y demás, también afecta a las trabajadoras sexuales, no sólo como trabajadoras sexuales, sino también como otras cosas, ¿no?, eso como normativas que afectan directamente, pero luego también todas aquellas normativas que acaban afectando también a las trabajadoras sexuales, como bien decía María José, la Ley de Extranjería, bueno, ¿no?, y todas aquellas normativas que, de alguna forma, están dificultando el acceso a los derechos y dificultando la vida de las trabajadoras sexuales, ¿no? Todo esto un poco con esa idea que apuntaba Lindsay, ¿no?, de la pretensión a través del punitivismo que parece ser que sería como esa la idea y el objetivo de disuadir, ¿no?, de que desaparezca la prostitución, de que desaparezcan las trabajadoras sexuales, de que desaparezcan los clientes y de esa idea de disuadir, que a mí me ha gustado mucho lo que comentaba Lindsay respecto a la falta de pruebas, de que las, ¿no?, de que las políticas, cuando hacemos políticas y articulamos que tengamos algún tipo de evidencia empírica de que esa es un buen camino, ¿no?, y en este caso, como bien sabemos también por otras cuestiones, pero como las medidas punitivas precisamente lo que no sirven es para disuadir. No sirven para evitar los delictos y no hay evidencia empírica de que sirvan en general para eso. Sirven para otras cosas, pero para eso, efectivamente, no acaban sirviendo, ¿no? Y, por tanto, ahora bien, ¿para qué sí acaban sirviendo? Para, como dice Tamar Pits, presentarlas como una solución que acaba construyendo el problema, ¿no?, que acaba construyendo la forma en la que entendemos el problema. Así acaban las medidas punitivas haciendo hacia el gran público intentando hacernos entender que el trabajo sexual es una actividad inherentemente violenta, en la que inherentemente nadie puede decidirlo libremente. También nos dice una serie de ideas respecto a las trabajadoras sexuales, ¿no?, como que son mujeres que no tienen capacidad de decidir, que no saben lo que quieren, que son mujeres entre esa victimización y la criminalización, ¿no?, o sea, es decir, que produce todos esos conocimientos que alimentan, de alguna forma, el estigma del trabajo sexual y de las trabajadoras sexuales y, por tanto, dice cosas negativas de las trabajadoras sexuales que impactan también en después qué otras violencias se pueden llegar a ejercer contra ellas, ¿no? Entonces, bueno, un poco viendo que se está apostando por esta línea punitiva para acabar con el trabajo sexual, con la prostitución, con el resto de actividades de sexo comercial, ¿no?, incluso, ¿no?, porque esto ya todo es un PAC, y cómo, al final, este carácter selectivo del sistema penal, ¿no?, del que también se ha ido hablando, ¿no?, cómo el sistema penal y las medidas punitivas acaban afectando de forma más cruel a las partes más vulneradas del colectivo de las trabajadoras sexuales en este caso, ¿no?, y, de hecho, probablemente, pues, las mujeres, las trabajadoras sexuales en situación administrativa irregular, emigradas, racializadas, pobres, ¿no?, con menores capacidades de negociación y en situación de vulneración de derechos, son las que acaban impactando más negativamente todas estas medidas punitivas, no sólo porque no ofrece soluciones, sino porque, además, muchas veces acaban siendo criminalizadas a través de estas mismas normativas, ¿no?, que esto, por ejemplo, lo hablamos mucho con Janet y lo trabajaron mucho también en su momento sobre la aplicación de la ordenanza cívica en Barcelona, cómo acababa afectando y cómo las mujeres que más multas tenían, pues, evidentemente, eran las que estaban en calle, estaban en determinados barrios, es decir, en el Raval, etcétera, sobre mujeres racializadas, sobre mujeres trans y, efectivamente, mujeres en situación de trata que tenían menos posibilidades de moverse. Es decir, cómo esas medidas punitivas, en lugar de disuadir o acabar con el problema o mejorar la vida de las trabajadoras sexuales, como bien decía Lindsay, realmente acaban afectando, además, a las partes más vulneradas del colectivo de las trabajadoras sexuales, ¿no? Y contra más clandestinidad, efectivamente, mayor impunidad. Entonces, claro, viendo un poco todo esto, lo que yo quería formularle a Lindsay, que al final pareciera que ese punitivismo no tiene sólo que ver con la prostitución, sino que es un aumento generalizado de la senda punitiva que pareciera que es necesario para el sostenimiento del propio sistema, tanto a nivel de... tanto a nivel de que, de alguna forma, es absolutamente necesario para... bueno, no, pues para controlar a parte de las poblaciones, para que determinadas... O sea, castiga más las conductas que más cometen las personas pobres, y por tanto, ¿no? también parece que nos está enfocando sólo a poder conseguir dinero a través del salario, como también eso produce una determinada subjetividad, ¿no? que, de alguna forma, nos está diciendo que las mujeres tenemos que seguir teniendo una sexualidad determinada, una forma de existir en el mundo que apoye o que sirva para los intereses de la reproducción social, ¿no? tan imprescindibles también para la economía política del capitalismo. Entonces, claro, en este marco en el que parece que lo punitivo es tan necesario incluso para otras cuestiones, que no es sólo... o sea, para el sostenimiento del propio... del propio sistema, a mí me gustaría... Cristina planteaba la cuestión de qué otras medidas legislativas, no punitivas, y yo también quería plantear también en esa misma línea que, para pensar estrategias políticas no sólo vinculadas al ámbito legislativo, que también, pero también respecto a el marco en el que esas estrategias políticas se van a llevar a cabo, ¿qué otros elementos, según tu experiencia también en el marco de Nueva Zelanda, qué otros elementos, tanto a nivel material como a nivel simbólico, crees que pueden ser necesarios para establecer los marcos de oportunidad que nos faciliten tender hacia la despenalización, tanto a nivel de cómo entendemos la sexualidad, cómo hablamos de los cuerpos de las mujeres, cómo organizamos toda la cuestión también económica, de rentas y demás, y cuál es el marco que crees que pudo favorecer en el marco de Nueva Zelanda y que incluso nos puede, incluso mejorándolo, como bien comentabas, y qué líneas o qué estrategias políticas, incluso más allá de la legislación, podemos hacer para que ese modelo sea posible. Porque ahora mismo, en el marco que tenemos y con las condiciones que tenemos, efectivamente, parecería que es un objetivo que está bastante lejos. Muchas gracias. Laura. Gracias compañeras, también por la brevedad en las intervenciones. Janet quería plantear alguna cuestión y, si os parece, abrimos conversación. Janet. Bueno, primero, agradecer todas las palabras que han dicho las compañeras. Me parece fantástico y espero que Lizy se haya encontrado cómoda con nuestras preguntas y nuestro acto de amor que estamos haciendo aquí. Pero me parece necesario recordar, y por la relación que tengo, de cómo virus llega a ser transformado en pro-derecho, no olvidemos que es gracias a Clarisa Veloci, que las primeras reuniones que cogimos a Miguel por banda y lo llevamos al puterío y hablamos en puterío con Miguel, Miguel estaba asustado, acorralado, pero no lo dejábamos salir de ahí. Y, por tanto, me parece fundamental que hablemos de Clarisa, que para nosotras y también para Etaria, como para Laura y María José, que la conocemos, que ahora está haciendo su vida en la Argentina, viviendo feliz como mamá y lejos de toda esta, verdad, Margarita, que siempre ha estado a nuestro lado, luchando y viviéndola nuestras penurias y ha estado siempre con nosotras, que de aquí tener nuestro recordatorio que gracias a Clarisa que nos abrió en su momento el Mazala y luego salió Viru, Miguel, acuérdate cuando te teníamos acorralado, que todo esto es amor, es amor verdadero y auténtico. Gracias, Miguel, gracias, Viru, y gracias, Clarisa, donde estés. Un beso muy fuerte. Gracias, Margarita. Lo dicho entonces, abrimos conversación, inquietudes, dudas, preguntas, a Lindsay y al resto de compañeras de la mesa. yo me cuelo y sumo una tercera consideración a las que ya planteaban Cristina y Laura. En la comida, antes con Lindsay, teníamos una conversación de lo más estimulante a propósito del estigma, que es uno de los objetos de estudio al que Lindsay le ha prestado una particular atención. Me gustaría que pudieras, Lindsay, desarrollar o darle un poco más de recorrido a la forma en la que este marco legal, que es también un impacto con las matrices simbólicas de nuestro propio pensamiento, ha transformado, ha aplacado en cierto modo el estigma no solo dentro de las trabajadoras sexuales, sino del conjunto de la sociedad neozelandesa. Y ahora sí, tenéis la palabra para sumaros a preguntas, inquietudes o cualquier cuestión. So, we have in the law section 19 which prohibits anyone who holds a temporary visa from engaging in sex work. So, what that means is, even if you have the right to do any other, like, even if you have the right to work, you can do anything, you just can't do sex work, you just can't do sex work. you can wait tables, you can, you know, work in a bookstore, you can do anything, but you can't do sex work. So, it's very discriminatory. and the reason it was introduced was, and this is in the book so you can read it in more detail, but the Minister for Immigration at that time was worried that decriminalisation would lead to trafficking into New Zealand. um, so, she insisted that this clause was put into the law um, as apparently a form of protection, um, but the reality has been very, very different. So, um, not surprisingly, what this means is that when migrants do sex work, um, if they have a bad experience, so if they work for someone who, you know, tries to exploit them, so, you know, perhaps, um, you know, doesn't give them all of their money or tries to make them work all the time, um, they don't want to report that because if they report it, they can be deported. um, and then also, if they, um, you know, have someone who approaches them as a client who is violent or who's abusive in any way, they also don't feel that they can report that to the police because they worry that there's information sharing between the police and immigration. Um, and that they could be deported. Um, so it causes a huge amount of harm. Um, you know, it means that people, you know, who, who come to New Zealand and do sex work, and of course, people still come. So the idea that, you know, you put this law in place and people aren't going to come is just ridiculous because, of course, people still come. Um, but they're just really vulnerable, um, you know, because, because they could be deported, which has huge implications for people. Um, so it has, yeah, it has really, really caused a lot of harm. And it is incredibly racist in how it's enforced. Um, so temporary migrants who are not white tend to be targeted much more than those who are. Um, yeah, the, the immigration, Immigration New Zealand will say that they don't do racial profiling, but they quite clearly do when you look at who gets deported. Um, so, yeah, so it's caused, yeah, it's caused a huge amount of harm, and it's so important that any other country that decriminalizes does not replicate that. Um, you know, it's completely contrary to the whole aim of decriminalization, which was supposed to be about protecting people and giving people rights. I want to ask, eh, the recognition of rights for sexual workers has been progressive in New Zealand, no? What were the first rights that were recognized? The socials, the sanitarys, what time did they take care of the rights? They call you from the INEM to put your shit, or, no? Javi, here they don't call you for anything, imagine you for to put your shit, but it's that the Javola thinks that they're going to call us and they're going to put a shit and they're going to put everything in the INEM. No, they're going to call you for nothing. That's for one side, and on the other side, when did they come to the disminution of sexual abuse and exploitation in these friends? How long did the process take place to recognize that the stigma is not being made from their own? So I understand there's two questions, so I'm going to try my best to answer both of them. So the first one was about what type of rights were first granted. So the Prostitution Reform Act, which was passed in 2003, was the first major law. The Granted Rights for Sex Workers, and it's a very comprehensive piece of legislation. So it contains rights that pertain to occupational health and safety, essentially. So, for example, Section 16 of the legislation, I don't know why this is giving me feedback. It's maybe that one, I don't know. It's very strange. I'm just getting my notes because I don't want to get the sections in the wrong order. Yeah, so Section 16 of the Prostitution Reform Act makes it an offence to induce or compel another person to do sex work. So that essentially protects against people's right to choose. So it is against the law for someone to be forced to do sex work. Sex workers can say, you know, no at any time. They have the right to do that enshrined in the law. And related to that, Section 17, sex workers have the right to refuse to provide services at any time for any reason. You know, it's very clear in the law that being paid for sex does not negate the capacity to consent. Sex workers, you know, have the right to withdraw their consent at any time. So there's a range of different rights within the law. One of the more controversial aspects of the law is that it is, so there's mandatory condom use within the law. And that is something that has been quite debated because, you know, why should sex workers, you know, why should that be written into the law enforcing that? You know, and it's kind of a lot of people think it's a bit condescending. But a lot of sex workers that I've spoken to in research have said that it's really useful for them because they can say to clients, if clients try and push for services without condoms, well, actually, it's in the law that we have to. So although there was mixed opinions on whether that should be written into the law, it has been quite helpful for people to have that there. So that, I guess, in New Zealand, it wasn't a kind of bit by bit. It was all of the rights came in under the same law, if that makes sense. So the second part was around trafficking. Is that, yeah, that's my understanding. So in New Zealand, we haven't really had issues with trafficking that have been documented in the sex industry. So trafficking cases, you know, that have been found in New Zealand have typically been in other industries. So in agriculture, for example, rather than the sex industry. So it's not possible to, I guess, say whether or not there has been a decrease or, you know, because there wasn't really incidents that were documented prior to that. But what we do know is that Section 19 that I talked about previously, that creates a vulnerability, I think, because if someone was being, you know, trafficked, you know, they wouldn't feel able to ask for help when, you know, they could actually end up getting, you know, into trouble themselves. So although we haven't got any documented cases, there's definitely a vulnerability there because of Section 19. Yeah, I think that if you want to protect against trafficking, you need to give people rights and you need to create an environment in which it is safe to speak out. It's safe to blow the whistle, you know, if you think that someone is vulnerable. Thank you. That's a really good question. So, yes, there are politicians who have changed their minds. So in the process of law reform, there were people who changed their minds. So sex workers were really brave and spoke in Parliament about their experiences. And a lot of politicians said that it was hearing sex workers talk about their experiences that swayed them, that made them realize, you know, how important this was and that sex workers were people, you know, they were, you know, they were people that you could actually hear talk. So, yeah, there was people who changed their minds in that process and then since then, there are also politicians who voted against the Prostitution Reform Act that have admitted that actually I was wrong, you know, that this was the right thing to do, you know, and all of the kind of scaremongering and fears about what might happen was not, you know, they admitted that actually, no, that, you know, that was not reality and that, you know, they feel that it was actually the right thing to do. Yeah, yeah, thank you. Yeah, thank you. That's also a very good question. And it is an area that we need to do more work on in New Zealand. So as the law stands, even though we have decriminalization, there is no protection within the law against discrimination against sex workers. So something that I would like to see happen and also colleagues that I work with and NZPC as the next step is anti-discrimination protections in the law so that it is actually against the law to discriminate against someone because they have been a sex worker. I think that any country that decriminalizes should build in anti-discrimination protections and it will be really interesting to see what happens in, so Victoria and Australia, they have recently decriminalized, having been legalized for a really long time. And in their decriminalization law, they do have anti-discrimination protections. So I think that will be really valuable. Having said that in New Zealand, you know, I talk to sex workers who, you know, they have like their bank knows that they're a sex worker, their accountant knows that they're a sex worker, they've been able to borrow money, you know, with no problems. But then I've also heard from other people, typically business owners, you know, tend to be discriminated against more than individual sex workers is what I've seen. Yeah, I think one of the main strengths of the legislation is that it does grant rights to sex workers to work in a variety of different circumstances. So it is perfectly legal to work on the street as a sex worker, you know, to work in a brothel, to work in a house with, you know, collectively with other workers, to work independently in your own home. So there's a lot of flexibility in how sex workers work. I would say, though, that there are now fewer people who work on the street. The street sector has gotten smaller because there, I guess, have been more options for people and, you know, and how they can work. I think, though, that it is definitely still fair to say that, you know, street based sex workers remain, you know, the most impacted by stigma. I think that's definitely still there. You know, so there are still certainly hierarchies because I think it takes a lot more than a law change to reverse that. But I do think that there is also a lot of solidarity between sex workers in New Zealand and different sectors. You know, the New Zealand Prostitutes Collective, for example, they have always been incredibly inclusive. Their movement, you know, right at the very start, there was lots of street based workers in their movement. So, yeah, it's definitely always been quite inclusive in the approach. I hope that that answers, yeah. Do you think that answers it? Okay. Thank you very much. 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 Thank you very much.